A todos, la primera de lotodón, cuantos, por montón, con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy, sábado 25 de julio de 2020. Buena suerte a todos. Feliz fin de semana, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en la entrega de este sábado de tu sorteo de quinielas, la primera de lotodón, tu lotería del mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y nos encontramos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. Te deseo la mejor de las suertes y espero que ganes muchísimo dinero con nosotros en la entrega de este sábado. Te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país. Para certificar y fiscalizar la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera nos acompaña las autoridades. Con nosotros en esta entrega nos acompañan el licenciado José Antonio Castillo, representante del Ministerio de Hacienda. Licenciada Virginia Torres, representante de la Lotería Nacional. Licenciado de Língel Matos Batista, representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez. Y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo de este sábado. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos premiamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolú número... 32. Nuestro segundo premio corresponde al bolú número... 46. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolú número... 46. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Visita ya mismo nuestra red de agentes autorizados en todo el país y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta. Para más información síganos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba laprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión no te encuentras en tu casa, no te preocupes. Disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. En este momento aparecen en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, sábado 25 de julio del año 2020. El primer premio corresponde al bolú número 32, el segundo premio corresponde al bolú número 46 y el tercer premio corresponde al bolú número 46. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Si no ganaste con nosotros, no te preocupes. Mañana tienes una cita con nosotros a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu suerte o de quinielas. La primera de lotodón, tu lotería del mediodía. Bye, bye. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera de lotodón. ¡Cuartos por montón!